Hola amigos, les saluda su servidora en Cristo, Jaceli Mejía. Gracias a usted por dejarnos entrar con estos evangelios que la mismo Jesús vivo a través de su palabra. El evangelio de hoy lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 12 del versículo 8 al 12 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice, yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres también será negado delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven delante de las sinagogas, los jueces y a las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo le recordará lo que tendrán que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos está hablando en esta ocasión que el que lo niegue dice ante los hombres que él lo va a negar delante de los ángeles de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en medio de los amigos, en medio de un de los compañeros de trabajo, en cualquier ocasión que usted se encuentre, a veces te toca hablar del poder, del amor de Dios, pero muchas veces nos da miedo hablar de Jesús, nos da miedo hablar de su palabra. Y dice que cuando eso pase, cuando a ti le dé miedo, cuando usted sea cobarde, dice que él también así lo negará ante los ángeles de Dios. Hermanos, también dice la palabra de Dios que el que dice la palabra de Dios que al que critique al hijo del hombre será perdonado, pero una sola cosa dice que no será perdonado al que calumne al Espíritu Santo. ¿Cuál será esa ocasión, mi hermano? Es cuando nosotros, el único perdón que él no nos dará, es cuando la gracia de Dios la quiere poner en su vida y usted no acepte al Espíritu Santo, no acepte esa gracia que Dios quiere poner, ese amor, ese todo, todo lo quiere depositar en su vida. Usted tiene que aceptarlo para que dice que es el único cosa que él no va a perdonar. Así es que déjese llenar de la gracia de Dios para que también un día estemos ante su presencia y él nos reciba con los brazos abiertos. Comparte este evangelio para que puedas alcanzar a más hermanos bendiciéndolos. Nos vemos la próxima semana.